Bueno, este es un vídeo rápido que quiero hacer, que es solo para Arsenal enfrentado. Se me ha ocurrido que en vez de poner yo los duelos, pues los voy a hacer aleatoriamente. Pero podría decir en el vídeo, bueno, pues los he hecho aleatoriamente, pero mira, los vamos a hacer aleatoriamente de verdad aquí. Bien, para que veáis, estas son las armas que se han clasificado, vale, os leo N1 Garand, Thompson, M8A7, Argus, Colt M1911, KN44, Locus y Kuda. No son el orden exacto por el que se han clasificado, pero bueno, no las iba a poner para que no influya en vosotros. Luego simplemente he hecho un papel para que lo veáis, lo he escrito porque me salía de las narices, y estos son los duelos. Bien, voy a doblar estos papeles, los voy a meter en este cubilete, que es un cubilete, vale, de un cartón o algo así, y voy a sacar un papel. Voy a ir rellenando de arriba a abajo, así. Voy a poner esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, y ya. Y esos van a ser los duelos que vamos a tener. Luego yo ya veré si empiezo con este duelo, con este, con este, con este. Pero estos van a ser los duelos, vale. No voy a cortar para, a lo mejor si se hace pesado, pues bueno, doblo el papel y lo meto en el cubilete, vale. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, si no ahora enciendo una lámpara. También da un poco igual que no veáis el cubilete, simplemente que veáis que los voy dejando. Sé que podéis creeros que no es aleatorio, que he repetido esto cien veces, pero no, no lo he repetido cien veces. Espero que no me interrumpan, porque, claro, si lo corto, pues bueno, va a parecer que lo he repetido. Pero bueno, pues voy a intentar hacerlo rápido para que no me interrumpan, que es lo que más miedo me da, porque la otra vez, cuando estaba grabando las tomas, me interrumpieron como tres o cuatro veces. Vale, aquí están los papeles, esto, pues aquí, vale. Pues podemos mover un poco. Espero que salgan duelos buenos y que no salgan cosas injustas, pero bueno, todas las armas que están aquí, ni siquiera voy a mirar. Estoy detrás de la cámara, así que no puedo mirar. Este es el primero, a ver... La Thompson. Buen arma, buen arma. Buen arma para empezar. Cojo el papel. Y lo pego, como he dicho, en el primer sitio. Movemos otro poco. Y sin mirar... Thompson... ¡Oh! ¡Qué duelo! No está nada mal, no está nada mal. A ver, y pegamos M8-7. A ver si puedo. Debajo, como veis. Primer duelo. Thompson Vs M8-7. No está nada mal, nada mal. Un duelo... Picante. Picarón ahí. Cogemos... Creo que esto es solo uno. Creo que he cogido dos. Vale, ya. Locus. Locus. Bueno, bueno, otro potente dentro del canal. Y lo pegamos aquí. Vale, listo. Vamos a ver su contrincante en la primera ronda. Y... Joder, quería que había cogido uno. A ver... Que tengo solo uno. Vale. Y ya he tirado... Que pone... Argus. O... 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 No está mal, no está mal. También es un duelo aceptable. Locus contra Argus. Me intuyo quién gana. Algunos también. Pero... Pero bueno. A ver... Ahora... Kuda. Hola, Kuda. Mítica en el canal. Muy, muy mítica. En misita salta. Kuda. Venga, yo voy a decir que va a salir... Como salga la KN. Como salga la puta KN. A ver, no quiero mirar. Bueno, no he mirado dentro. Como salga la... ¡Oh! Me he acertado y todo. Joder. Qué bueno. No me esperaba acertar este duelo. Os enseño para que vayáis viendo. Thompson M87. Locus Argus. Kuda KN44. Entonces... Bueno, los duelos que quedan... A ver... Ya es que da igual, ¿vale? Solo hay dos armas más. Tenemos la Colt. Y... No sé cuál es la otra, ¿eh? La Colt. Y falta una. Pero que no sé cuál es ahora mismo, ¿eh? Ah, sí. La M1 Garand. Vale, solo queda... Un papel. La M1 Garand. Bueno, 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 bueno. Duelo de la Segunda Guerra Mundial. No, no está, no está, no está mal. La ponemos... Aquí. Luego esto ya lo pondré en el siguiente tutorial va a ser ese. Digo, vídeo va a ser el primer duelo. La explicación de la eliminatoria y todo eso. Pero aquí lo tenéis. Thompson M1A1 contra la M87. El Locus contra la Argus. La Cuda contra la KN. Y la Colt M1911 contra la M1 Garand. Van a ser duelos interesantes. No sé si esta va a ser la distribución. Probablemente voy a coger esta distribución de... Por los grupos, ¿sabes? De la ganadora de aquí contra la de aquí. Y la ganadora de aquí contra la de aquí. Esa será la... La semifinal. Y luego la final. Bueno, ya me voy a poner a editar el otro. Y os subo esto rápido.